Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un wey Que lo llama la esperanza La cachaca tiene un wey Que lo llama la esperanza Esa niña está buscando Y yo a su garganta Esa niña está buscando Y yo a su garganta Y te buscaré Por Ciénaga Santa Marta Bueno, allí me encontrarás Pero bailando cumbia De Ciénaga Santa Marta De Ciénaga Santa Marta Ya tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia Ay, pero no lo he conseguido Enamorado de Claudia Ay, pero no lo he conseguido Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigue molestando Yo le diré que soy ajeno Si me sigue molestando Yo le diré que soy ajeno Yo le diré que soy ajeno Yo le diré que soy ajeno El amor de Claudia Conocí una rosa allá en Valledupar Rosa perfumada perturbo mi andar Llevo su recuerdo, vivo una obsesión Sonia bella, sonia tu inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella Recuerdo me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regaría la rosa Rosa tu bella sonia, flor del magdalena Para toda mi Colombia Si regresas al valle te buscaré cantando Cantándote sonia, te sigo soñando Soñando contigo estas cosas buenas Cosas que son bellas como el magdalena Siento el ritmo alegre de tu risa bella Recuerdo me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regaría la rosa Rosa tu bella sonia, flor del magdalena Conocí una rosa allá en Valledupar Rosa perfumada perturbo mi andar Llevo su recuerdo, vivo una obsesión Sonia bella, sonia flor de inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella Recuerdo me quedan de tu tierra buena Siendo jardinero regaría la rosa Rosa tu bella sonia, flor del magdalena Siento el ritmo alegre de tu risa bella Conocí una rosa allá en Valledupar Conocí una rosa allá en Valledupar Rosa perfumada, perfumo mi andar Llevo su recuerdo, vivo una obsesión Sonia bella, sonia flor de inspiración Siento el ritmo alegre de tu risa bella Recuerdo me quedan de tu tierra buena Siento jardinero regaría la rosa Rosa tu bella sonia, flor del magdalena Y tehh, tú baila sonia, flor del magdalena Plas e dos ángeles Pulsiónwij dólares, pero me parezco Busca la rosa que contemplan A su habitación de tus dormenices En el grado te suitabilizados En el grado te gustan En el grado te gustan Puvis actuar Escú strepto Fuerte Paso Off Pachoe 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 Un tipo muy popular en la sultana Pachoe Un piambero y bailarín de mucha fama Pachoe Un tipo muy popular en la sultana Pachoe Un piambero y bailarín de mucha fama Baila Pacho, baila Pacho Baila Pachito Pinzón Baila Pacho, baila Pacho Este borracho es verón Baila Pacho, baila Pacho Con tu morena graciosa Baila Pacho, baila Pacho Simpática y guapachosa Baila Pacho, 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 baila ¡Sabrosito para los pollitos! ¡Ay, que rico, maldito! ¡Ay, que suave, ay, que rico! ¡Ay, que suave, maldito! ¡Ay, que rico, maldito! ¡Ay, que rico, maldito! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amamos tiernamente hasta nuestra vejez ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Chumar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda tu decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho ¡Ají! Música Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Música 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 Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Tú te aprovechas porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho pero te has equivocado Y un día de tantos merecido Te pongo en tu lugar Últimamente 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 ¿Qué está pasando? No tienes tiempo o no has querido No estás pensando que esto es un juego Sin tener en cuenta lo que te digo En tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido Y lo echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos merecido Y te pongo en tu lugar ¿Qué está pasando? No tienes tiempo o no has querido No estás pensando que esto es un juego Sin tener en cuenta lo que te digo En tus detalles me estás cansando Si lo prefieres Si lo prefieres yo me despido Tu lucho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo 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 Últimamente No tienes tiempo No tienes tiempo No tienes tiempo Y lo he hecho todo, todo Al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Lindos ojos verdes Todo, todo Todos los recuerdos Todo, todo Esos bellos momentos Todo, todo 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 En la rueda del cumbió sus amores empezaron Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos Y en la rueda del cumbió sus amores acabaron Como se acaban las velas cuando las van apagando ¡Vaya Petrona! Los amores de Petrona fueron una exhalación Ahora está de boca en boca es una murmuración En la rueda del cumbió sus amores empezaron Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos Y en la rueda del cumbió sus amores acabaron Como se acaban las velas cuando las van apagando Los amores de Petrona Fueron una exhalación Ahora está de boca en boca Es una murmuración ¡Soy a Petronita! ¡Fueba! 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 No lo esperaba de ti No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme con amor tan grande el que yo te di? Mi vida no seas tan cobarde cuando a uno lo ama no se porta así Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada, si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso, todita sus flechas apuntando a mí ¿Tú qué jurabas amarme y me pagaste así? Sí, otra cansa de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Querido doctor, Pedro Luis, caballero Román ¡Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te harás? ¡Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te atacar? ¡Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te harás? Como podría acostumbrarme llegar a tu casa de amigo no más Y ya no poder abrazarte sentir en el alma momentos de paz ¿Qué le diré a mis amigos cuando en las parrandas me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar ¿Y tú dónde vas a encontrar otro amor tan bonito así? Tengo un dolor infinito, ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro todo se acabó Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo, te han visto llorando Pero el corazón me grita, no seas cobarde que te está pasando Ay no pierdas la razón, como puedes quererla si te dio el engaño Y la de Sandra Rivero, con el cariño de siempre ¡Gracias! 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 Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbia flera Ahí toquen la cumbia ya, préndame las velas Que esta noche se amanece bailando la albera Préndame la albera ya, con tus parejas Préndame la albera ya, con tus parejas Ay, mire, que bailo bonito, sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito Préndame la albera ya, con tus parejas Préndame la albera ya, con tus parejas Baila, baila, baila Baila, baila, baila Juego, ¿por qué estás? Juego, vay, yo ¡Gracias! 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 ¡Agua! Choncholi se va pa'l monte ¡Gracias! Choncholi se va pa'l monte ¡Gracias! 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 Choncholi ¡Gracias! Choncholi se va pa'l monte ¡Gracias! ¡Agárralo! 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 ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Dile a Catalina que te contra un guay ok! ¡La yuca se te está pasando! ¡Que la yuca! ¡Se te está pasando! ¡Que la yuca! ¡Se te está pasando! ¡Se te está pasando! ¡Y la Malanga! Se te está pasando, que no muera el son Se te está pasando, que no muera el son cubano Se te está pasando, mamacita que no muera Se te está pasando, agua Se te está pasando, anda Se te está pasando Sabor Y este es El sabor de la sonora abuera Saca la patita Simón En un solo ladrillito Está bailando el danzón Y le dicen los chiquitos Saca la patita Simón 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 El son de la patita Simón Sabroso para gozar Saca la patita Simón El marín se nos se va El marín se nos se va Me voy Maní, maní, maní Ay, maní, maní Ay, mi cielo Cómete un cucurucho de maní Ay, 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 ay ¡Ala! ¡Ala! ¡Rosa, locura! El maní se nos va El maní se nos va Y la Catalina que te cumple un guayo gay Puchero, pari, pari, puchero Puchero, pari, pari, puchero Puchero, pari, pari, puchero Puchero, pari, puchero Mira, estos cubanos si es que son la muerte Si es que son la muerte Todos lo que dicen lo viven y lo gozan Primero fue champú de cariño Después que pasó, más tarde Salpita de negra Y ahora ¿Ahora qué? Ahora es ¡El pibita! ¡Ja, ja, ja, ja! Puchero, pari, pari, puchero Puchero, pari, 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 puchero Puchero, pari, puchero Ponelo, puchero, puchero, puchero Anda, pari, puchero Puchero, puchero Hágale, 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 papito Hágale, hágale con compañita, hágale papito Hágale, 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 hágale papito Hágale, hágale con compañita, hágale papito, hágale En tu cuerpo, en tus caderas y tus cosotas Sabes que yo tengo mi mujer y ahora no sé cuál escoger ¿Qué es esto? Hable papito, si tu banco va a visitar Yo te hago lo que quieras, chúpame papito Hágale, hágale, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale, 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 hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hace el amor como ninguna, pero yo busco algo más que cada Esa tan buena, no sé qué hacer si vivir contigo o con mi mujer Ven a mi lecho, soy feliz, es lo de mi lecho Hazme sentir mujer, tócame Hágale, hágale, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale, hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale No seas cobarde papito, no seas cobarde papito, si te trago un papecito Yo te hago lo que quieras, chúbame papito Hágale, hágale, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale, hágale, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale el amor como ninguna, pero yo busco algo más que cama Está tan buena, no sé qué hacer sin vivir contigo o con mi mujer Ven a mi lecho, soy feliz, me sube en tu pecho Hazme sentir mujer, tócame Hágale, hágale, hágale papito, hágale Hágale con compañita, hágale papito, hágale Hágale papito Hágale, hágale papito Ella es antioqueña de la serranía Pero fue allá en Cali, donde nos encontramos Ella es antioqueña de la serranía Pero fue allá en Cali, donde nos encontramos Cuando vio que me venía Se puso triste y quedó llorando Cuando vio que me venía Se puso triste y quedó llorando Quisiera escribirte, pero dime dónde Porque quiero darte pruebas de mi amor Quisiera escribirte, pero dime dónde Porque quiero darte pruebas de mi amor Te regalé un ramo de flores Sobre las flores, mi corazón Te regalé un ramo de flores Sobre las flores, mi corazón Ay Maria Tere, Maria Tere Solo te pido que me recuerdes Mi Maria Tere, mi Maria Tere Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere Oye María Tere, oye María Tere, yo tengo razones para estar muy triste Oye María Tere, oye María Tere, yo tengo razones para estar muy triste El recuerdo de tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste El recuerdo de tus ojos verdes y aquellas cosas que me dijiste Adiós María Tere, adiós María Tere, para complacerte me vengo a despedir Adiós María Tere, adiós María Tere, para complacerte me vengo a despedir Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín Me gustaría volver a verte entre las orquídeas de Medellín Ay María Tere, María Tere, adiós pequeñitas de ojos verdes Ay María Tere, María Tere, adiós pequeñitas de ojos verdes Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere Solo te pido que me recuerdes, mi María Tere, mi María Tere ¡Vaya Tere, adiós! ¡Vamos! Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Yo me la paso soñando Tu amor étrico Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo étrico Me mata tus labios rojos Y tus besátricos Con ese cuerpo de reina Bien bacán étrico Bien bacán étrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Cuando te veo en la plaza En tanganétrica El corazón me palpita Muy alegre étrico Quisiera volverme loco A pasión étrico Hacer el amor contigo Hacer el amor contigo A cada ratrico A cada ratrico Cuando tengo por la playa Con ese hijo de mal Siento que el corazón Se me quiere reventar Cuando estás en discoteca Y te pones a bailar Tú puedes el trasero Y a tu no pones mal Se me para Se me para Se me paran los cabellos Apenas te veo pasar Se me sube Se me sube Se me sube un corrientazo Que lo siento por acá Eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Cuando te veo en la playa En tanganétrica El corazón me palpita Muy alegre étrico Quisiera volverme loco A pasión étrico Hacer el amor contigo A cada ratrico A cada ratrico Eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Boniquétrica eres tú Y ardiente como el sol Me tiene loco tu amor Bien pacánétrico Te quiero una eternidad Boniquétrica del alma Sin engaño Sin engaño Ni traición Con amor étrico Con amor étrico Tu eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachimétrico 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 Música Música Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Música 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 Cuando pienses que el amor te ha olvidado de que estás ahí Música 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 Y estás sola en un rincón, la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Y andas buscando un lugar, donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela con tu imaginación, volando encontrarás un mundo nuevo, todo déjate llegar Vuela, 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 no te hace parte equipaje, vuela, vuela, vuela Nadie controla tu imagen, vuela, vuela, pero así todo es posible, vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás un mundo nuevo Volando encontrarás un mundo nuevo No lo dejas de llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Con la sonora de una mica ¡Vuela! Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Muala mujer No tiene corazón Muala mujer No tienes corazón Muala mujer No tienes corazón Muala mujer Pensaba que me querías y que nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer, no tienes corazón Mátala, 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 mátala No tienes corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala Ay dale con más cara a esa mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Mala mujer, no tienes corazón 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 Mátala, 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 mátala No tienes corazón esa mujer Mátala, 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 mátala Ya no tiene sabor esa mujer Oye China, pero suéltame ya Que tú eres como una piedra en el... Mátala, 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 mátala A ti te toca, te toca, te toca llorar Mátala, 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 mátala Ya no tiene corazón esa mujer Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro, un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro El porro se está muriendo No lo permitas costeño Y haz como el antioqueño Que lo baila y lo sigue viviendo Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro Bermúdez, Galán y Sarmiento Garrido, Pitaloa y Mendoza Tocaron con sentimiento Que hicieron vibrar a la costa Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro, yo quiero bailar Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro El porro se está muriendo No lo permitas costeño Y haz como el antioqueño Que lo baila y lo sigue viviendo Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro, un porro, yo quiero bailar Y aquellos grandes cantantes de porro Matilde Díaz, John Bolívar Cosme Leal, Cresencio Camacho Con su vida Que viva el porro Que no mueve el porro Un porro, un porro, yo quiero bailar Un porro, un porro, yo quiero bailar Y quien nos recuerda El gran Peyo Torres Aníbal Comas El Indio Chávez Simón Mendoza ¡Eh! ¡Catónica Márritu! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, José Lito, no llores por esa morena hermosa Ay, José Lito, no llores por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Ay, José Lito, quiero esa muchacha Come porque tiene la vida muy muy sueña Ay, 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 José Lito, quiero esa muchacha Come porque tiene la vida muy muy sueña Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, José Lito, recuerda La vida muy muy sueña La vida muy muy sueña Y ya, José Lito, no llores por esa más dengue Jume porque tiene, la vida muy mi sueña Atiéndeme Carlito, quiero esa muchacha Jume porque tiene, la vida muy mi sueña Por la ribera se ve, arbustos y cocoteros Por la ribera se ve, arbustos y cocoteros Los negros pescadores, en cánoas bien hechas Como lanzaban un viento, sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas, me recuerdan el edén Por todas partes prendidas, estrellitas ya se ven Rema, rema, rema ligero Juan, rema, rema llegando ya Rema, rema, rema ligero Juan, rema, rema, rema llegando ya Que linda la fiesta es En un hoyo de diciembre, que linda la fiesta es En un hoyo de diciembre, al sonar del chiquitra Y que sabroso amanecer, con ese ambiente prendido Me dan ganas de beber, la pascua que se avecina Anuncia la navidad, un año nuevo se espera Me dan ganas de tomar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Pa' que puedas gozar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Pa' que puedas bailar Pero tan sabrosas son Las fiestas de carnavales Pero tan sabrosas son Las fiestas de carnavales Caritas y disfraces Las pompas también hechas Y ese golpe de tambora A la correntita más Con la batalla de flores El desorden se formó Las carrozas y las reinas Alegran el corazón Baila, baila Baila la cumbia Juan Baila, baila Que llegó el carnaval Baila, baila Baila la cumbia Juan Baila, baila Que llegó el carnaval Baila, baila 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 ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas llorando? La gente lo dice y te va mirando ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas llorando? La gente lo dice y te va mirando Que no sabes negro que se murió la negrita soleta La que sanduqueaba y que se meneaba con su pollera preta Que no sabes negro que se murió la negrita soleta La que sanduqueaba y que se meneaba con su pollera preta ¡Fueba! Que dará el recuerdo que da la pollera Esa gran negrita buena y muy entera Que dará el recuerdo que da la pollera Esa gran negrita buena y muy entera Que no sabes negro que se murió la negrita soleta La que sanduqueaba y que se meneaba con su pollera preta Que no sabes negro que se murió la negrita soleta La que sanduqueaba y que se meneaba con su pollera preta ¡Fueba! 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 Curio soledad Curio soledad Curio soledad Curio soledad ¡Gracias!